bebes buenos días bienvenidos a otro vlog más hoy estoy con la tía marilú y vamos a una experiencia es muy temprano la verdad para mí es muy temprano son las 10 de la mañana pero es que eso implica que me tengo que despertar tres horas antes amigos para poder alistar todas mis cosas y como pueden ver aquí es una puerta muy tradicional coreana porque estamos en un barrio muy 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 tradicional aquí es como hasta donde hemos llegado y está como lleno de mercados al rato vamos a caminar pero primero tenemos que ir a la experiencia del día de hoy que vamos a hacer según yo entendía lo como que vamos a hacer una veces como fútbol eso sí es eso y después sí que te vamos a tener como un tiempo para para relajar los pies en agua y no sé como que medicina tradicional sí es que aquí amigos pues la medicina tradicional coreana es muy 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 practicada y de hecho a los médicos tradicionales les tienen como que mucho mucho respeto me censuré yo sola y hay universidades para ellos que es una carrera es una carrera bastante impactante si hace como que un mes fuí que me hicieron como se llama la acupuntura acupuntura fui y me puse eso dolió feo esos como se llaman los los globitos con con de esos de aire caliente no sí y te deja todo marcada y todo eso me puse de eso y pero si miren en este mercado van a encontrar mucha medicina y vamos a un centro de medicina oriental algo así no que y médico center vamos para allá ay amigos ya lo encontramos en la esquina es que no sé si decirles la neta de lo que me venía diciendo marilú porque es muy triste pero si se los quieres contar o si quieres vamos a ver no a ver no pero marilú solía vivir por aquí y aquí vivía es que aquí ahora como se llama al lado de este mercado tradicional hay otro que creo que se dice que es el segundo más grande en corea o no me acuerdo muy bien pero es un mercado tradicional pero allí es uno de los lugares donde puedes encontrar a que venden como se llama las piernas de perro y patas de perro y si ahí está da miedo pasa caminando y hay una mesa con piernas pero cuando vivía yo aquí que iba a comprar carne no de perro pero ahí las miraba y hasta tienen un número dicen si quieres hacer un pedido le tienes que llamar a ese número porque ahí en la mesa lo tienen como muy así como calladito si en casa hay una pero ahí se sabe que ahí venden y eso amigos no es común en especial entre la gente joven esto es como un barrio muy muy tradicional y seguramente pues hay como muchos grupos y leyes que están tratando de prohibir todo esto y la mayoría de la gente no la aprueba pero siguen habiendo algunas prácticas lo mejor miren yo ni paso por ahí porque voy a tirar el puesto estamos buscando la entrada creo que tenemos que subir las escaleras no ah pues aquí está el mapa mira tan fácil y y y y y y y y y Amigos, nos pusieron a utilizar este rodillo para crear estos sellos, pero les voy a enseñar el major fail que tuve. Es que les estaba diciendo a Marilu que a veces cuando nos quieren ayudar, pero se meten en nuestro arte. Y todo el mundo mete mano y la detiene. Entonces me saltó el chueco el primero y yo, señora, no me esté moviendo, ve. Pero sola, miren qué diferencia. Y yo, señora, lo puedo hacer sola. Ahora tenemos que echar esto, creo que es té, ¿eh? Sí, es como té, pero huele, que nos vamos a dar un trip. Pero huele bien. Ay, que de uno solo, ¿no? No, 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 creo que dice que más, ¿no? A ver. Pero qué bonita mi bolsita, tiene muy estilo coreano. Yo agarré color verde porque es mi favorito. Yo también, pero tengo muchos ya. No, dice que por el vestido amarillo. Oh, sí, vestido amarillo. Ahora voy a hacer el mío. Pero no lo entendí muy bien para qué era. Yo tampoco, no más. Solo sé que huele bien. Tú no más. Yo no más, mira, voy a dar el viaje. Esto es anís, ¿no? Como estrellas de anís. No sé, por eso son las que están ahí en el piso, ¿no? Cuando vas cargillando. No. Yo no sé. Se huye un anís, ahí está un licor. Mira, ahí dice, ¿cómo se dice ahí? Ah. Mira, ahí, úsale tu coreano, ¿qué dice? Oh, Dios mío. Les ponen los nombres más difíciles de pronunciar. Estaba haciendo un amarre. Estaba haciendo un amarre. Dame las iniciales de tu crush. Pasé. Pero qué bonita. Me gustas. Pero no entiendes para qué es. Yo tampoco. Y listo. Ah, según lo entendí, no me creas mucho, pero dice que los podemos poner como en los roperos y que tiene muy buen aroma. Ya me imaginé que se chaferó toda la ropa. Toda roñita. Aquí tienen como un mueble de donde guardaban o guardan todavía como los boticarios, las medicinas tradicionales. ¿Medicinas? Creo que así las peliceras. Otra experiencia, amigos. Miren el baño relajante que nos vamos a dar de pie. Aquí la tía Mariluz. ¿Tienes un patito adentro? Sí. Oh, sí. Miren qué padre es. Esta experiencia me gusta, amigos. Está caliente. Está caliente. El agua está calientita. Estoy muy relajada. Me sentiría muchísimo mejor si tuviera un cafecito. Nos están echando ahí una bolsita de té. ¿Qué tal va por allá? La callosidad. La callosidad. Está bien. Huele a... Aquí huele a cocido de pata. Dice... Sí. Que por 20 minutos... Que no nos estemos tallando ni jugando en el agua. Y que después vamos a sacar el agua. Y... Ok. Nos dieron aquí todas las amenidades. Para hacerlo que rico, amigos. Y que limpiemos. Sal Nasos하겠습니다. Tengo la uropía. Salve. 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 Nos trajeron a otra área de relajación. La cama tiene masaje y nos pusimos esto porque corona y nos van a poner unos parches en los ojos, amigos. Miren. A dormir un ratito. Estos son unos parches para los ojos calientes. Yo compro de estos, pero aquí en la cama me están golpeando. Amigos, me acabo de quitar el parche de los ojos, pero esta cama es lo más rico que he experimentado en mi vida. Nadie se puede comprar esta cama. Quiero una, Marilu. Qué cosa tan rica. Es que, oh my god. A mí no me gustan mucho como las cosas de masajes porque te aprietan, te duelen, no sé. Pero esta cama es como si tuviera unos rodillos por dentro y lleva así un ritmo y como que te dan un tambor. Como que eres un tambor. Y nomás te hacen tac, 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 tac. Y yo, qué rico. Muchas gracias al gobierno de Seúl porque ahora nos van a dar masaje en los pies. Adelante. 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 Muchísimas gracias. Adelante. Adelante. Ay, ya lo veo, eh. Mmm. Creo que también en las manos. Por eso nos pusieron los guantes y tiene como algo adentro, no? Ay, amigos. Me las voy a ir otra vez. Adentro tiene como una crema. Yo ya me estoy dando mi otro masaje acá abajo. Mmm. Aquí creo que solo cabe una mano, pero a ver que le prenda. Ay, pero me tengo que poner los dos guantes, amigos, es que los veo al rato. Amigos, ya se acabó la experiencia. ¿Te gustó? Sí, me gustó lo de la mano. Ay, estoy bien padre. Siento las manos suavecitas, las patitas descansadas. Ojalá mi alma se sintiera así. ¿Qué es acá? Andé. Vamos a otro lugar. Sí, muy bueno. Estas reglas. Miren, honestamente, esto fue una experiencia completamente gratuita porque las dos estamos en un programa de supporters de Seúl, pero no sé cuánto costará la experiencia. Creo que vive 40, ¿no? Creo que vive 40, ¿no? Como 40 mil guones o algo así. Sí, sí, sí. Voy a ver si averiguamos ahorita, amigos, porque está bien padre. Es algo relajada, relajada. Este tipo de propuestas me gustan, amigos. Esto también hace el gobierno del Seúl y está hablando de las toallas femeninas que sean gratuitas. En ciertos lugares ustedes pueden ir y solamente van como al desk information y ahí te dan como una moneda especial y esa tú vas como a las máquinas, la pones y te la llevas. Y es gratis, amigos, porque, pues, dice que los productos tienen que estar disponibles para el público en situaciones inesperadas. Y si quieres más información, pues ahí la emergencia, ¿verdad?, que te llega. Ahí está tu toalla. Aquí está. Gracias por ver el video. 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 Amigos, algunos de ustedes me han preguntado que si como le hice también para poder trabajar de esto. Y la verdad es que una es por convocatorias. Los exámenes de español son tres veces, dos veces al año me parece. Y para esto tienes que hacer un curso para poder ser examinador y de ciertos niveles nada más. Así que me va a tocar trabajar sábado y domingo de ocho y media a seis y media más o menos. Y así va a ser mi fin de semana. Pero estoy un poco nerviosa. Miren, les voy a contar que a partir del día de ayer, pues nos llegó el comunicado de que volvieron a subir los casos de COVID aquí en Seúl. En especial en Seúl y en áreas aledañas y subieron al nivel más alto en el que hemos estado, que es el nivel cuatro, porque los casos pasaron los mil, los mil contagios. Y pues para una población tan pequeña y para más bien un lugar tan reducido sí es considerable. Entonces, después de las seis de la tarde están prohibidos los grupos de más de cuatro personas, solamente dos. Así que vamos a ver puras parejas. También las empresas, como la de mi novio, les están diciendo que van a trabajar tres días en casa y dos días en oficina. Para evitar, pues, que más personas estén juntas. Todavía mi jefa no nos ha dicho cómo le vamos a hacer. Y pues quién sabe, amigos, también ahorita con lo del examen de español. Ayer tuvimos una reunión preparatoria y nos estaban diciendo que algunos estudiantes dieron positivo y pues no van a presentarse el día de hoy. Que otros porque si has estado en contacto o has estado en lugares donde hay personas positivas. Por eso les digo que aquí ponemos el código QR para todo, para que te avisen de que hubo una persona positiva hasta ahora. Y tú, como ciudadano, también tienes la responsabilidad, pues, de que si estuviste también, tienes que hacer cuarentena obligatoria en casa. Y estarte checando. Eso le pasó a una de mis compañeras que no estaba yendo al trabajo porque la semana pasada, el domingo, ella fue a una cafetería. Y, pues, se registraron y todo con el código que tiene tus datos personales. Y al día siguiente que a una persona de ahí salió que era positiva y entonces, pues, el gobierno te mandó un mensaje de, ¿sabes qué? Una persona positiva, así que tú también tienes que hacer cuarentena obligatoria porque no puedes seguir esparciendo. Y, pues, eso me gusta, como que esa parte de responsabilidad que todos tenemos y no es decir como que, ay, nadie se va a enterar que estuve ahí y no pasa nada. Y te vas y te vas. Todo es por precaución. Entonces, mi compañera va a venir hasta la próxima semana. Pero, ¿quién sabe, amigos? Y, pues, estoy un poco nerviosa también porque vamos a estar en contacto con muchos estudiantes. Aunque nosotros tenemos, pues, ahí todo un protocolo de seguridad. Por ejemplo, pues, no los voy a poder grabar porque pongo prohibido utilizar el teléfono todo el día. Los dejamos en lockers aparte. Y nosotros utilizamos lentes, usamos mascarilla de esa completa. Así como en el hospital, así nos vemos, amigos. Nomás nos falta la bata, pero es todo. Tenemos guantes, tenemos el cubrecaras, tenemos el cubrebocas. Todos los materiales los sanitizamos cada que alguien los toca. No podemos tocar nada, nada de los estudiantes. Solamente así de lejecitos. Y cambiarnos a cada rato los guantes y mascarilla. Y, pues, a ver qué sucede, amigos. Así que eso me va a tocar hacer el día de hoy. Y ya me voy porque tengo que correr. Ya llegué, amigos. Esta es la universidad. Creo que más extranjeros eligen esta universidad. Porque tiene como las carreras de relaciones internacionales. Y, pues, aparte, el mismo nombre, ¿verdad? Que es The Hong Kong University of Foreign Studies. So, si ustedes quieren aplicar, pues, será esta, probablemente. Amigos, acabo de salir. Son las seis y media. Y voy para casa a cenar algo. Estoy muy cansada, pero ahorita les voy a contar porque ando en la calle. Ay, amigos, ya llegué a casa y así me recibieron con Samyopsal. Y Macaulay. Este es un Macaulay de... ¿Cómo se llama? Chestnuts. Ay, ven como el examen español de... No, no es avellana. No me acuerdo, amigos. Como bellotas, ¿no? Algo así. Son bellotas, ¿no? Y vamos a comer Samyopsal, carnita. Ay, no la puedo abrir porque con lavaro. Pero tengo mucha hambre, amigos. Así que provecho. Y no puedo dejar pasar esto también. Aparte del Samyopsal, de la carnita. Y un... Oh, then. Hi, dog. Y... Yuke. Es una de mis cosas favoritas, pero sé que les va a parecer muy asquerosito a algunos. Es carne de res cruda. Y esto es una yema de huevo. Entonces se revuelven, amigos. La cosa más rica del mundo está dulce. Parece como una hamburguesa sin hacer. Ay, qué rico. La primera vez que comí esto y le mandé una foto a mi mamá y me regañó que no ande comiendo esas cosas porque me va a dar salmón de los... Algo así. Y no pasa nada. Y aquí sigo, amigos. Viva y coleando. Y bueno, ya estoy aquí en mi cama echada, cual ballena encallada. Ya me voy a dar ánimos, amigos, para ir a bañarme porque es justo y necesario porque está que ruge aquí la ardilla. Y nada más, pues, me quería despedir de ustedes. Muchas gracias por estar en un vlog más. Se me estaba olvidando decirles, por cierto, lo del examen. Pues todo estuvo muy bien, amigos. Los controles estuvieron bastante adecuados. Como les dije, tuvimos muchas precauciones. Nos cambiamos los guantes a cada rato. No tocamos gente. No nos podemos quitar las mascarillas. Ni la protección de enfrente. Ni los lentes. Nada. Así que todo salió bastante bien, respetando las distancias, etc, etc. Y pues nada, ahora sí, ya el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Los quiero mucho. Nos vemos para el siguiente video, amigos. Y los quiero ver triunfar. Adiós.